Río abajo El mar Es que yo soy de hierro Pero tú eres un imán La vida es larga y yo voy a seguir Camino de tus brazos Si el río corre no puede más que ir Río abajo Río abajo y vamos Que la vida es un todo mal Y duele menos soltar la baranda Y dejarse llevar Dejarse llevar Como el agua del río Camino, camino del mar Y es que yo soy de hierro Pero tú eres un imán El agua da rodeos y el fin termina Siempre por abrirse el paso Vendrás tarde o temprano hasta mí Yo sé Yo soy tu mar y tu vas Río abajo Yo soy tu mar y tu vas Río abajo Yo soy tu mar y tu vas Río abajo Yo soy tu mar y tu vas Río abajo Yo soy tu madre y tú vas, vivo abajo Yo soy tu madre y tú vas, vivo abajo Yo soy tu madre y tú vas, vivo abajo